A nosotros, más allá del resultado, son los partidos que nos sirven para sacar muchísimas conclusiones. La necesidad de amistosos internacionales es una realidad. Es una realidad porque es la que te sitúa y te pone en el lugar que estás. A nosotros nos molesta lo que ellos hacen y a ellos lo que hacemos nosotros, porque somos muy parecidos. Y yo creo que, más allá de que nosotros, la selección uruguaya y la historia uruguaya hace que tengamos muchísimos más resultados internacionales que ellos, ellos siempre nos han costado. Hay que sacarlos a jugar a otro lado porque ahí realmente se arma como un partido amistoso, un internacional amistoso. Venirse a cambiar, ir a la cancha, juntarnos para venir a jugar. Todo eso es de fútbol y en el complejo no lo vivenciamos porque estamos en nuestra casa. Yo quiero simbolizar con esto que la necesidad es jugar en cualquier cancha, por lo menos en este tipo de amistosos.